Hey crack, una pareja de youtubers viaja a Francia para explorar las profundidades de uno de sus lagos Pero dentro de ella descubrirán una casa que guarda un oscuro secreto Así que hoy te resumo The Deep House La historia empieza viendo a esta pareja de youtubers Ben y Tina Que deciden entrar a este manicomio abandonado en Ucrania Y así conseguir más vistas para su canal Mientras entraban Ben le cuenta a su novia que en los 70 una enfermera loca envenenó a 7 niños antes de suicidarse Y desde ese entonces su espíritu ronda los pasillos del manicomio Pero en eso el tipo desaparece y pensando que era una broma Si lo era Han pasado 3 meses de su última incursión y Tina se prepara para su próxima aventura junto a su novio Que está decidido en grabar absolutamente todo Tú no has visto nada Después de un largo viaje hacia el sur de Francia Llegan a un pueblo que no estaba en el mapa Y pensando que se habían perdido Tina pregunta en una tienda por el lago Pero le dicen que es imposible no encontrarlo Y efectivamente ahí estaba el lago con muchos turistas Y Ben desilusionado por creer que el lugar era secreto Sabe que ahora no conseguirá mucha vista a su canal Pero su novia lo anima a que pasen la tarde juntos en el lago Disfrutando del bonito día Y cuando se animaba se dirige a comprar unas cervezas Pero se topa con un tipo llamado Pierre Que le ofrece a llevarlos a un lugar muy secreto Donde encontrarán una casa debajo del lago Tina molesta por cambiar sus planes Deciden ir hacia allá Y en el camino el tipo le va contando Que la región sufrió una serie de inundaciones hace 50 años Atrayendo a muchos turistas Pero a donde los lleva Necesitan avanzar los últimos 3 kilómetros a pie Así que cargando sus cosas Caminan por el bosque Hasta llegar al lago Que el tipo tanto hablaba Y cuando listaba sus cosas para bucear Este lo miraba extrañamente Murmurando entre sí La pareja ya en el agua El tipo les aconseja que sigan las escaleras hacia abajo Diciéndoles buena suerte Ayudados por un dron acuático Se sumergen hasta las profundidades Y Tina le dice a su novio Que no le gustaba como la miraba el tipo Y sin darle mucha importancia Continúan hasta encontrar un auto En medio de la nada Deciden poner música Para no ser aburrido el camino Y a 30 metros de profundidad Se topan con la entrada de la casa Que prohibía el pase Pero como siempre les da igual Y encuentran un mausoleo En pleno jardín de la casa La música empieza a cortarse Y al llegar a la puerta de la casa No podían abrirlo Ya que estaba cerrado con metal Así que buscan la manera de entrar Encontrando una ventana en el ático Ben envía el dron alumbrando el camino Y al entrar Tina Se asusta al ver a una muñeca muy creepy Su novio le pide que se calme Para continuar recorriendo el lugar Y guiados por el dron Encuentran un cuadro pintado De la familia de la casa Y viendo la cabeza de un animal colgado Deciden grabarse pidiendo que le den like Y comenten el video Continúan viendo la casa Sorprendiéndose que las cosas No se descompongan Después de mucho tiempo Y en las paredes Encuentran fotos de niños perdidos Preguntándose ¿Quién pegaría tales fotos? Pero en eso Ben cree haber visto un cuerpo En las cortinas de la cama Y al descubrirlo No había nadie El dron empezaba a fallar Así que Ben lo reinicia Volviendo a la normalidad La pareja Se sorprende al ver rasguños En las paredes de un cuarto Como si alguien intentaba escapar de ahí Y de repente Suena el piano Preguntándose si el que los trajo Les estaba jugando una broma Al llegar a la cocina Encuentran un crucifijo Que tapaba la entrada hacia el sótano Y Ben de curioso Decide adentrarse Encontrando dos cuerpos Colgados con cadenas En medio del sótano Tina quiere irse Pero Ben decide grabar Un par de tomas más Cuando de pronto Se abre una puerta Que al investigar Haya partes de cuerpo humano Puesto en pequeños frascos Y prefieren no contarle a su novia Ya que la asustaría Así que decían salir de la casa Por el ático donde entraron Pero al llegar a la ventana Este estaba sellado por ladrillos Tengo miedo Tina entra en pánico Y Ben intenta calmarla Porque estaba perdiendo oxígeno Pero que aparece una niña Asustándolo aún más Así que se la lleva a buscar otro camino Y queriendo escapar por las ventanas Estas no se rompían En eso Tina ve pasar un pez Y siguiéndolo Ya que posiblemente Encuentran una salida Tienen que volver a pasar Por el sótano Que al llegar Descubren que el pez Salía por una rejilla Muy pequeña Pero en eso La música vuelve a encenderse Y al no ver a su novio Ni a los cuerpos colgados Vuelve a entrar en pánico Llegándose a cortar Ben aparece Ya que siempre estuvo ahí Buscando al pez Ella le dice de los cuerpos Y al quitarle sus máscaras Estos abrían sus ojos Causando que huyan De ahí rápidamente Mientras estos los seguían Se encierran en el comedor Y Ben calma a su novia Para poder escapar Por la chimenea Se atan con una cuerda Y envía el drone primero Pero en su escape Empieza a caer piedras Haciendo que Tina Que inconsciente Al despertar no encuentra a su novio Y decide cortar la soga Intentando buscarlo Pero este se hallaba En la habitación de arriba Descubriendo el árbol De la familia Donde el nombre de Pierre Figuraba en ella Comprendiendo que el tipo Planeó todo esto Pero en eso La vieja entraba A la habitación Y escondido debajo De la cama Se lleva un buen susto Al ver a la niña Junto a él Mientras que Tina Es guiaba por el drone Llevándolo al cuarto Donde estaba su novio Pero este lucía diferente Como si no quisiera Escapar de ahí Y de pronto Una serpiente Ingresa al casco de ella Que intentaba Como sea quitárselo Pero su novio Se la lleva Diciéndole que encontró La salida E ingresando Por una puerta secreta Se encuentran En una sala de cine Donde reproducían Un video Mostrando como El padre de la familia Asesinaba a los niños Secuestrados Pero los vecinos Decidieron acabar con esto Matándolos cruelmente Llegando a escapar El joven Pierre Y de pronto La niña sale de la pantalla Juntándose con Ben Que estaba poseído Así que Tina Aprovecha en escapar Por ahí Pero su novio Con su cuchillo La impedía hacerlo Y ella no le queda otra Que incrustarle su navaja Haciendo que despierte Del trance Pero otra vez Aparece la niña Clavándole su cuchillo Muy asustada Los demás Intentaban llevársela Pero Tina Tiene que dejar Su balón de oxígeno Para poder escapar Y saliendo Por el jardín De la casa Se apresura En subir hasta la superficie Y cuando estaba Cerca de hacerlo No soporta más Llegándose a ahogar Y así termina esta peli Con un triste final Que por momentos Daba algunos sustos Y que me recuerda A la película Así en la tierra Como el infierno Pero en versión mojada Ah y en los créditos Finales Vemos que dos chicas Llegaban al lago Traídos por el tipo Chavales Vayan preparando Sus jefes Por último Quiero saludar A Dinero por Internet Fernando Luis Leonardo Jennifer Elena Dopo Osmani Giuliano Francisco Y Ricardo Gracias a todos Por comentar Y no te olvides De regalarme un like Y comentar Si te gusto el video Gracias por ver Chau